Música ¿Qué tal? Buenas tardes Pues bueno ya nos encontramos aquí donde vamos a encontrar el cortejo fúnebre Queremos agradecerle a la familia por la invitación Principalmente para la gente que está en la Unión Americana Y sobre todo la gente que no pudo acompañarnos en esta última morada Del don Tino Murillo, a la familia Murillo Vargas Nuestras condolencias para todos ellos Y vamos a iniciar esta caminata Lo que viene siendo hasta la orilla o a la salida del tanque de San Juan Dándole un recorrido por las principales calles aquí de la comunidad del tanque de San Juan Así es de que pues bueno acompáñenos Acompañar en su última morada A don Florentino Murillo Cerda Especialmente para la familia Murillo Vargas Nuestras condolencias Y pues bueno así nosotros iniciamos este cortejo fúnebre ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 última despedida al señor don tino aquí en el tanque de san juan ahora sí todos a subirnos a un vehículo porque nos vamos directo hasta el pan el panteón san gregorio a la bonita comunidad de santa rita jerez zacatecas donde será su última morada y pues bueno donde van a llevarlo a sepultar acompáñanos y bien aquí vemos como ya llegó el cortejo fúnebre estamos en santa rita jerez zacatecas y aquí vemos los vehículos las las camionetas y pues bueno aquí nos encontramos con el tamborazo perla negra de alex melox y y pues bueno ahí vamos a iniciar con ésta con esto lo que viene siendo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vargas. Gracias. 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 Acatecas. Gracias. 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 Estamos llegando aquí. Gracias. 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 Y bueno vamos a despedir al tamborazo perla negra con esta canción nosotros finalizamos lo que viene siendo su estas canciones dedicadas especialmente para Don Tino en vida seguramente él ha sido muy alegre contento y sobre todo pues despedirlo de esta manera pues bueno también se siente triste tipo las en cuenta acero toda. ¡Ahan, he pillado ya! viejón, los saludos a mi buen amigo Abdonald, a mí y yo, acá mira donde me toqué, tope acá a su hermano canijo, luego los platicamos canijo, gusto saludarlos, al viejón hasta Silmar o Benays por allá, los saludos especiales a la gente de esta bonita comunidad de El Tanque, El Tanque de San Juan. El Tanque de San Juan El Tanque de San Juan Oiga, ya se hizo un poco más larguito el día, son pasa de las 7 de la tarde y vea, se hizo tarde. ¡Gracias! 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 No, pero ahorita que... ¡Vamos a tomar una foto! 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 No, no, no. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.